Más de 60 años de experiencia que nos respaldan. Autobuses Norte de Sinaloa ofrece un servicio de calidad dedicado al bienestar y confort de nuestros pasajeros. Te invitamos a conocer nuestra nueva línea ANS Magnus. Rapidez. Contamos con el servicio más rápido en la región. Comodidad. Unidades nuevas con asientos cómodos y espaciosos. Viajes accesibles. Ofrecemos los mejores precios de la región. Seguridad. Garantizamos un viaje cómodo y seguro. Un ambiente placentero que logra llevar nuestra experiencia de viaje al máximo. ANS Magnus.